Vamos a informar sobre las personas desaparecidas allá en Matehuala, sobre los migrantes. De conformidad a las instrucciones que recibimos del señor presidente, el Gabinete de Seguridad de atender inmediatamente esta actividad de desaparición, se emplearon una serie de fuerzas locales y fuerzas en apoyo, ahorita las vamos a informar para lograr su localización. Los resultados fueron aquí los siguientes, los tenemos el día martes 16 en Doctor Arroyo, aproximadamente a las 18 horas, 6 de la tarde, fueron localizados nueve migrantes, estos fueron los iniciales. Se continuaron los trabajos a la una de la tarde del día miércoles, se localiza ahí en el de Matehuala, a otros seis migrantes y posteriormente a las 3.30 de la tarde se localiza uno más en el Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León. Y el día de hoy, hasta las 3.13 de la mañana, se fue localizado 33 migrantes en más, aquí en la carretera 30, el kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León, ahí se localizaron. Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí. Estos migrantes, los 49 migrantes, son 23 hombres, 15 mujeres, 6 niños, 5 niñas. Las nacionalidades son 7 de Venezuela, 19 de Honduras, 2 de Brasil, 1 de Cuba, 14 de Haití y 6 de El Salvador. Estos son los resultados después de estas operaciones que se desarrollaron. La que sigue, por favor. Este es el despliegue que se hizo para dar cumplimiento a la instrucción del presidente de atender esta desaparición. Aquí tenemos los efectivos locales, 210 elementos del Ejército, 140 de la Guardia Nacional. Se reforzó ahí el área con 150 elementos del Ejército que están en apoyo de la Guardia Nacional y 150 elementos de la Guardia. Este personal, estos 650 elementos, continúan desplegados en toda el área. Aquí vemos los lugares. San Roberto, Doctor Arroyo, Cedral, Matehuala, Santo Domingo, Charcas, Salinas. Las personas siguen esta operación para seguir buscando si hay algunos otros migrantes o personas que estén en la misma situación. El comandante de la Guardia Nacional, desde el día de ayer, se trasladó al área para estar responsable, encargado de las operaciones, de estar supervisando ahí todas las acciones que se lleven a cabo. También está analizando, lleva dentro de sus actividades, revisar el área de Matehuala, donde tenemos ya una compañía de Guardia Nacional. Se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala, para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones. La idea sería inicialmente en algunos vehículos que se utilizan en la Guardia de manera provisional para alojamiento y dentro del proyecto de este año, incluir la construcción ya de instalaciones fijas en el área de Matehuala y cubrir todo ese espacio. Este es el resultado que tenemos en cuanto a los migrantes desaparecidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.